Jere, sube la temperatura que la fiesta va a empezar Llegó el verano, sube la mano arriba Que junto a mi latina yo me quiero quedar Llegó el verano, oh, oh, oh Sube la temperatura que la fiesta va a empezar Llegó el verano, oh, oh, oh Junto a mi latina yo me quiero quedar Este verano nos vamos a la playa Sexy novela sobre la toalla El sol que broncea tu hermosa figura Linda morena como tu niuna Me gustaría tus besos probar Me está matando la curiosidad Quiero tener, tocar tu cuerpo Aprovechemos el momento Nos vamos a disfrutar esta noche a vacilar Nos vamos a disfrutar esta noche a vacilar Llegó el verano, oh, oh, oh Las mujeres sube la temperatura que la fiesta va a empezar Llegó el verano, sube la mano arriba Que junto a mi latina yo me quiero quedar Llegó el verano, oh, oh, oh Sube la temperatura que la fiesta va a empezar Llegó el verano, oh, oh, oh Junto a mi latina yo me quiero quedar Llegó el verano, oh, 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 oh Y contigo me quiero quedar morena Y si tú quieres una aventura conmigo comenzar Nos vamos a disfrutar esta noche a vacilar Nos vamos a disfrutar esta noche a vacilar Llegó el verano, oh, 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 oh Jota, solo, solo, solo Llegó el verano, sol playa Y las mujeres sube la temperatura Y la fiesta va a empezar Llegó el verano, sube la mano arriba Que junto a mi latina yo me quiero quedar Llegó el verano, sube la temperatura que la fiesta va a empezar Llegó el verano, junto a mi latina yo me quiero quedar Esta noche comenzó